Las imágenes que ve a continuación corresponden a un operativo iniciado por la sección de encargo de búsqueda de vehículos de carabineros en la noche de este sábado. Cinematográfica persecución que se extendió por tres comunas de la capital y que terminó con la captura de dos menores de edad y la recuperación del vehículo en el que circulaban. Seguimiento de patrullas de carabinero que se percataron de la irregular patente que llevaba el vehículo que solo permitía ver sus letras. Recorrido que pasó por las comunas de Conchalí e Independencia para terminar con la aprehensión de dos de los tres ocupantes del auto en la comuna de Recoleta. Ustedes pudieron ver ayer dos situaciones de riesgo en que inmediatamente el carabinero reaccionó. Una de ellas en el contexto de un vehículo que tenía alterada la patente y que se dirigía a cometer un delito. Rápidamente fue interceptado por carabineros y por lo tanto se frustró esta acción. Y por otro lado una persecución de un robo con violencia e intimidación que también terminó con detenidos. Apoyo del helicóptero H15 de la Prefectura Aérea de Carabineros, el denominado helicóptero antiportonazos, que realiza rondas nocturnas preventivas para evitar, como en este caso, que el actuar de los antisociales quede impune y reducir los índices de robo de vehículos en la región metropolitana. Desde el primero de abril se está haciendo un trabajo preventivo de carabineros que responde a este compromiso de dar una lucha constante en contra de la delincuencia. ¿En qué consiste? Existe un helicóptero de carabineros que todas las noches, durante tres tandas de 45 minutos, está haciendo un patrullaje conectado con distintos vehículos que también tienen electores de patente y que se encuentran en lugares estratégicos. El objetivo de esto es prevenir que ocurra alguna situación delictual, particularmente robos con fuerza de intimidación de vehículos y en caso de que esto ocurra, tener una reacción inmediata. Trabajo coordinado de la Policía Uniformada, que terminó por tierra y también por aire, con la carrera de estos menores en las calles Dorsal y Pasaje La Plata a eso de las 22.30 horas. Plan anti-portonazos que según el gobierno ya cuenta con resultados positivos en materia de reducción de estos delitos. Disminución en las denuncias de este tipo de delitos, personas detenidas son el balance que hacen en el gobierno y que tiene a esta aeronave como protagonista. Desde que comenzamos con este proceso se han disminuido un 18% durante el mes de abril y mayo las denuncias por robo de vehículos y asimismo también se han realizado 42 procedimientos que han terminado con 89 detenidos. Esta es una muy buena noticia desde la perspectiva de la acción de carabineros, de la prevención y del compromiso en contra de la delincuencia. Tres rondas nocturnas buscan entregar protección a la ciudadanía y disminuir la victimización que este tipo de delitos generan en quienes manejan por las calles de nuestra capital. Impulsamos un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana y también una serie de proyectos de ley para modernizar carabineros y la policía de investigaciones, combatir los portonazos y las conductas antisociales. Evitar portonazos, robos de vehículos es el principal objetivo de la aeronave que ya cumple cerca de 80 días de sobrevuelo a nuestra capital y que ya ha participado en variados operativos. Seguiremos avanzando en la modernización policial y en el plan Calle Seguro, para lo cual hemos intensificado las rondas de patrullaje preventivo nacional. Plan que ya entrega sus resultados y que el gobierno pretende expandir en una marcha blanca nacional a otras regiones de nuestro país. Agradezco sinceramente a este Congreso por el amplio apoyo al urgente y necesario proyecto Antiportonazos recientemente aprobado por este Congreso. Promesa del gobierno y puesta en marcha del plan Antiportonazos, que desde el primero de abril cuenta con apoyo desde el aire todas las noches y con resultados que ya están a la vista. Finalmente fue tremendamente efectivo este fin de semana este vuelo sobrevuelo del helicóptero Antiportonazos fue clave en la detención de varios delincuentes. Ya se suma a nuestra conversación. Connie Roberts, Connie, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Sí, ya lo creo. Es que sí, cualquiera está contento así, Connie. Oye, pero sé que hablando de esto, hablando de este tema, qué rico lo que ocurrió este fin de semana. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tengo muchas amigas que viven en distintas zonas de Santiago y que han alegado por el ruido del helicóptero. ¿En serio? ¿Alegan? ¿Es verdad? Entonces yo decía, ¿sabes lo que pasa? Hasta que realmente no hagan un amigo, el verdadero objetivo, porque le decían, hoy, no sabéis lo que la guagua, que no sé qué. Alegaban del ruido y yo me fui dando cuenta que hay mucha gente que ha alegado del ruido que hace el helicóptero. Que está ya a las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces al final yo decía, pero al final el objetivo que tiene es otro. Entonces alegamos porque sí y alegamos porque no. Le damos a carabineros porque sí, le damos a carabineros que no. Yo creo que esto es un fiel reflejo para el objetivo que tiene esto. General. Estamos en el deporte nacional. Criticar a carabineros. Ya. Pero si es así. Palos porque bogan y palos porque no bogan. Por acción de asistencia. Ahora, el tema es que hay que sacar las conclusiones. Las conclusiones para el bienestar de la gente. El trabajo táctico operativo que ha desarrollado el helicóptero durante estos últimos dos meses, abril y mayo, ha sido eficiente. Porque es un trabajo complementario y de apoyo a lo que está haciendo el personal territorial en la calle, abajo, sobre el terreno. Y eso produce una sinergia. O sea, no hay... La crítica puede existir, pero aquí hay resultados. Hay detenidos, ¿cierto? Hay una baja, decía la subsecretaria, del 18% de las denuncias por el robo de vehículos. Y eso no es menor. Entonces, ¿a qué le damos más importancia? ¿A la crítica o al resultado? Al resultado. Entonces está muy bien. Está funcionando la cosa. Pero la crítica, ¿por qué viene? No, la crítica por el ruido. La crítica viene por el ruido, pero... Por el ruido. Pero bueno, enseñemos a dormir con ruido. O sea, yo encuentro una tontera que se critique por el ruido. O sea, ¿van a criticar después el helicóptero que traslada a un enfermo de urgencia? Ahí no, ahí... O cuando estas personas que viven en el sector alto ven que pasa el helicóptero de la clínica, ¿no reclaman? No, es que, ¿sabes qué? Entonces... De verdad, yo, perdone, pero yo lo encuentro exagerado. O sea, yo... La crítica. Yo escucho el helicóptero cuando pasa por el ruido y son segundos, no te alcanzan a despertar. Yo creo que eso ya es como parte de alegar por qué sí, ¿no? O sea, pasan segundos. Por lo menos en mi comuna pasa así, listo. Mira, han reclamado hasta por las balizas, hasta por las luces de las balizas de los carros policiales. Y es un efecto disuasivo en el sonido, ¿no? Bueno, el sonido es disuasivo y es preventivo porque el delincuente sabe que está en el helicóptero arriba, entonces evita cometer el delito, si es un sinfín de... Es que esto le entrega un gran atributo al efecto del helicóptero, a saber. Si el helicóptero está pasando y no hay un resultado, la gente tiene el derecho a preguntarse, oye, ¿qué está pasando con el helicóptero? No estoy viendo resultados, ¿qué es lo que ocurre? Es que me pasa muy bajo, que el ruido por acá. Pero cuando ve hechos tangibles, que sí, efectivamente, hay una coordinación que sirve, que se pueden detener bandas de personas que se dedican al robo de autos, ve el beneficio. Si esto es exactamente eso lo que ocurre. Cuando tú ves el beneficio, lo ves, porque creo que lo que ocurre es con la gente que está reclamando. No veía el beneficio. Eso. Claro, veía el beneficio. Pero ¿por qué hay que esperar que se roben un auto para decir que el beneficio está? O sea, muy por el contrario. Qué bueno que no se haya robado ningún auto en este cuadrante porque está pasando el helicóptero. Buen punto, hermano. La disuasión, carabineros, tiene un efecto. El primero, el primero, el primero es disuasión. Exacto. No perdamos de vista del primero, disuasión. Pero cuando tenemos bandas dedicadas a los portonazos, ¿cierto? Y que hay que combatirlas y que hay que salir inmediatamente a sacarlas de la calle, que ese es el propósito final, ya no hay que hacer disuasión. Ya hay que hacer intervención. Entonces, intervención. Si la intervención tiene éxito, y esto estamos mostrando que sí puede tener éxito, después entonces volvemos al punto que tú estás planteando. Y es que haya disuasión. Pero hoy ya no estamos en disuasión. Ya perdimos la capacidad de disuasión. Quiero pasar un avisito. Una pregunta. Cachibuno. Ah, no, ya. La de usted primero. No, no, no. No, pero una pregunta. La damos primero, ya. Porque una de las cosas que yo escuché, porque por mi comuna no pasan. Por mi comuna nunca en mi vida he escuchado un helicóptero. Claro, yo no vivo en la ciudad misma. En el centro, centro. Claro, vivo un poco más a la afuera, entonces como más en parcela. Y me encantaría igual. Me encantaría porque uno se siente más protegida. Pero en esta discusión de personas que vivían en Providencia, en Bitacura, que les pasaba y alegaban que el ruido, que despertaba la guagua, que no era agradable en la noche, tenían un punto. Y decían que finalmente estas son medidas como parches para enfrentar el verdadero problema que hay hoy en día. Entonces que no era una medida, era una medida más como para la televisión, más que se están haciendo cosas, haga que realmente una medida que fuera efectiva en frenar la delincuencia. Yo no sé. Por eso yo se lo pregunto aquí a los expertos. Va a ser parche en la medida que no se le asignen los recursos a Carabineros para mantener los helicópteros en vuelo. Que no sea un veneno San Juan, no más que no sea claro. En este caso, y aquí yo quería pasar un pequeño avisito. Los pilotos que andan arriba, volando esos helicópteros, son alumnos míos. Tengo cuatro alumnos que estudian y hacen servicio de noche para mantener cierto... ¿Qué le cuentan esos alumnos? Que es altamente eficiente. Han participado en todas las últimas persecuciones policiales con el personal territorial. O sea, ¿cómo funciona? Porque, como decía Connie, se anunció para las comunas del sector oriente. Y luego de eso, el helicóptero hace un seguimiento de los autos robados de estas bandas, que utilizan las autopistas y que se van del sector oriente al sector norte habitualmente, o al sur. Entonces, el helicóptero uno lo puede ver volar, claro, en Las Condes, en Vitacura, en Providencia. Pero termina llegando, por ejemplo, en este caso, llegó a Conchalí, a Independencia y a Recoleta el helicóptero. Y finalmente terminó deteniendo en unos blocs a dos menores de edad de 16 años en la comuna, entiendo, de Recoleta. O de Conchalí, de Conchalí. Mira, el helicóptero no es que salga a volar a diestra y siniestra. El Departamento de Análisis Criminal, que es el que focaliza todas estas zonas que son complejas dentro de la delincuencia, le entrega la información al helicóptero, que es un trabajo complementario a los territoriales. O sea, no es que ellos saben cuáles son las zonas donde se están cometiendo los delitos, saben cuáles son las zonas donde se van a dejar los vehículos, las rutas de escape. Por eso que ha dado muchos resultados, porque el Departamento de Análisis Criminal, que es el que conoce la problemática delictual, está alimentando al territorial y a la prefectura aérea. Perfecto. O sea, le pongo un ejemplo. En el caso de esa inteligencia, jueves, jueves de carrete, jueves de salida con los amigos, la gente va a tomarse un trago o sale a un restaurante con la pareja, el jueves o el viernes. Entonces, yo desde el punto de vista de inteligencia digo, a ver, situemos el helicóptero cerca de la Plaza Ñuñoa, por ejemplo, donde hay un polo gastronómico. Se detecta el robo de un auto y se sigue desde el aire, entonces, con las unidades territoriales, ese auto que se robó. ¿Es así más o menos como se trabaja? Lo que ocurre es que todos los dispositivos, tanto aéreos como terrestres, están conectados comunicacionalmente. O sea, lo que está escuchando el territorial, que está en el IRP, lo está escuchando el piloto. Entonces, están trabajando de manera coordinada. No es que tenga uno una información y el otro no. Por eso es que se coordinan perfectamente. O sea, yo estoy escuchando lo que está diciendo el IRP. Cae tanto, vía tanto y el helicóptero se posiciona y como tiene el foco, ya ubicando el vehículo no se le va. Ahora una pregunta, General. ¿Es un radio patrullas aéreo? ¿Es un solo helicóptero? ¿Con cuántos helicópteros se podría abarcar la región metropolitana de forma real? Porque a lo mejor esto va a acontecer de que un radio patrullo aéreo, no sé si está... Un helicóptero aéreo, a lo mejor no va a alcanzar a copar la mayor cantidad de la región metropolitana. Y sí se podría generar solo un efecto televisivo. Porque si con un helicóptero, usted nos dijo, cuatro alumnos. Pero sí, o sea, no sé si me logro entender. ¿Es suficiente para efecto patrullar? No, es que yo estoy... Hay más pilotos y hay más aeronaves. No, 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 me pregunto. No sé cuánto andan piloteando. Ojo, aquí esta herramienta o este sistema de seguridad o de trabajo policial viene desde hace cuatro o cinco años atrás, que se practicó en algún minuto. Por eso yo también te encuentro la razón. Cada cierta época aparece este complemento, pero también este complemento requiere recursos. Es caro. Es que es muy caro. La hora de vuelo es muy cara. 100 dólares la hora de vuelo. ¿Cuánto? 700 dólares. Es carísimo. Y por eso uno se pregunta de repente qué pasa si, pucha, esa inversión también no se hace a barrios que realmente necesitan y que conviven con el mundo del narcotráfico y delincuencia ahí, que son sus vecinos, más que en el sector oriente.